Más que mirar algún tipo de situación como una prueba difícil de Dios, ya sea que pasamos o que pasaremos, miremos eso como una preparación para algo más grande que Él quiere. ¿Por qué les digo eso hoy? Porque el año muchas veces no perfila muy alentador. Pero nosotros tenemos que entender de que más allá que veamos muchas veces pruebas, o que hayamos pasado pruebas, o que estemos viviendo pruebas, son momentos que Dios utiliza para algo más grande el día de mañana para tu vida. Tenemos que mirar las pruebas como eso, preparación. No tengamos miedo a las pruebas. Si estamos conectados o en comunión con Dios, no debemos de temer. No debemos de temer.